¡Vaya! 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 contra las cadenas de labor, con los cofres de salida. ¡Vaya! ¡Venga una noche! ¡Que solo sea de noche! ¡Ontra que entregués! ¡Que solo sea la luna! ¡Que acompañe la pasión! ¡Venga una noche! ¡Que solo sea de noche! ¡El juego de tu cuerpo! ¡La estaca en mi pecho! ¡Y con tu fuga de ganas! ¡Y le damos la casa! ¡Que solo sea de noche! ¡Obrados! ¡Aquí está! ¡Que solo sea de noche! ¡Con Wilson y Zadieta! ¡Venga una noche a la cena de noche! ¡Que con descansación! ¡Se asorbe el vencerón! ¡Se asciándonos de gana de pasión y locura! ¡Que acompañe la noche! ¡Que solo sea de noche! ¡Venga una noche a la cena de ser! ¡Gracias por ver el video!